Marcela, ¿ya tus hijas conocen el Capitolio? La mayor, la mayor sí vino con el colegio en visita al colegio, ya el próximo año le debe tocar a la otra. Bueno, tienes que hacer ese plan. Y es que ahora hay recorridos guiados por todo el Congreso para todas las familias y los colegios como parte de un plan que busca acercar el Congreso con la gente. Congreso abierto y transparente. Se trata de crear espacios para que las comunidades conozcan un Congreso abierto, transparente y de cara a la ciudadanía. El plan de acción comprende 11 compromisos tendientes a divulgar la actividad misional y el manejo de los recursos del Senado y la Cámara de Representantes. Por ponerles un ejemplo, nos estamos proponiendo avanzar hacia el ejercicio de compra a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente. Nos estamos proponiendo también en ese sentido abrir datos a la ciudadanía, que el ciudadano y la sociedad civil puedan descargar información que sea amigable, que la puedan usar, que puedan usar investigaciones a partir de ellas y puedan crear nuevos productos también de análisis sobre la actividad legislativa. El Instituto Nacional Demócrata, Ministerio de las TITS, la MOE, la Oficina de Transparencia por Colombia y el Instituto de Ciencia Política conforman la veeduría y el acompañamiento ciudadano para abrir y conocer la Casa de la Democracia. La sociedad puede acceder a esta información libremente e identificar información permanente y actualizada como la asistencia de los senadores a las plenarias del Senado, votaciones de los senadores en los diferentes proyectos de ley. A través de esta iniciativa, la ciudadanía participa igualmente de visitas guiadas al Congreso, donde asumen el rol de los congresistas y conocen más de cerca las actividades legislativas.